¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Qué haces, tío? ¿Jugar a dónde está? ¿Aquí está? ¿Quieres jugar? No sé por qué no tengo suerte con las mujeres. Quiero decir, soy guapo, soy listo. Es un misterio, ¿no? ¡Ey! ¡Chris! 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 ¡Hey! ¡Hey, Johnny! ¡Oh, pero fue tijera! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Aquí no me das! 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 Oye, creo que hacer esto aquí no está bien. Está bien, solo echa un vistazo. ¿Hay algo? ¡Oh! ¡Tío, ¿de dónde ha salido toda esa gente, tío? Seguro que vienen del carnaval. ¡Chris! 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 ¡Soy un lobo marino! ¡Una foca! ¡Un 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 lobo marino! ¡Un lobo marino! ¡Callao! ¡Somos delfines! ¡Eh, qué pasa, tío! ¡Eh, cómo estamos! ¿Eh, te cuento un chiste? Dale. Eso cae dos monos y uno le dice al otro. ¡Eres monísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres monísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a ver. ¿Tú cómodo abres la boca bien grande? A ver. Sí. Sí, sí. Día. Día. Joder, tío. A ver. ¿Tú te lavas los dientes diariamente? No, no hables mientras tengo los dedos en tu boca. Espera. Un segundo. A ver si... Aquí. Aquí hay algo. Aquí, sí. A ver, a ver. A ver. No, no, no hables. Espera. No hables mientras tengo los dedos en tu boca. Bueno, mira. Creo que yo voy a sacarte este diente. Sí, sí, parece infección, sí. Bueno, eh... Esto, a ver. Tengo los alicates. A ver, espera. Espera un momento. Tío, me has roto, tío. No, no. Cristian, 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 Cristian. Eh, tío, ¿qué haces ahí? Ese es mi sitio. Ah, es mío. A que me pase vía, pero yo soy vía. Eh, no, no. Mira, mira. Esta rama es mía. Es mía. Oye, es mía. ¿A qué me subo? Me subo. Ah, ah. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete Tío, no sabes lo que me ha pasado, tío, me he tomado una taza de café y ahora no puedo dormir, tío, que no puedo dormir, estoy puesto de café, tío Dímelo a mí que fui a la Starbucks hace tres semanas y aún llevo los efectos secundarios, tío, ¿cuánto llevas tomando café? Un mes Yo he probado a pasarlo con Red Bull y créeme, no funciona Pero tío, eso lleva azúcar No pasa nada, probaré con Monster ¡Nápoles, no! La gente gobernada y a Rosette Blu. Copias que manio de Muriel. Cerco patroli americana. Mientras ballen y peduines. Mientras canten y tribú. Como si bella, que valas tu, que me la govino. Que la trago la gota, un pan de un arquilep. Pues si curioso, vendrish, que vas tú por tú. Que la cabeza no es cosa, que el petróleo nunca está. Hola, hola, hola. Imagina que te ha hecho fam. Como si bella, que valas tu, que me la govino. Que la trago la gota, un pan de un arquilep. Cris, no era Cris, era Giuseppe, Giuseppe? Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe! Gracias por ver el video.